Y continuando con el periodo de incidencia, ahora le corresponde la palabra a la Honorable Diputada Mayín Correa Delgado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo hoy quisiera hablarle al país con mucha claridad. Espero lograrlo. Existe una persecución política contra el expresidente Ricardo Martinelli porque sus adversarios políticos quieren impedir a toda costa que sea nuevamente electo presidente de la República en el año 24. Quieren eliminar un fallo del Tribunal Electoral que declaró que Martinelli sí está protegido por el fuero electoral. Quieren destruir 26 años de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que ellos no intervienen en las decisiones del Tribunal Electoral. Soy testigo, doy testimonio de dos casos personales en los que yo sufrí denuncias y la Corte Suprema se negó a recibir denuncias de inconstitucionalidad. Para este tenebroso plan están usando a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia López y al procurador interino Javier Carabalos quienes miserablemente se están prestando para perjudicar a Martinelli. ¿Cómo es posible que ante la mora judicial tantas veces denunciada en este país se presente una demanda de inconstitucionalidad contra Martinelli y que en menos de dos días sea admitida? Y al día siguiente ya tiene una opinión de 42 páginas supuestamente preparada por el procurador interino. Bien hicieron los magistrados Alfredo Junca y Heriberto Araúz en reconocer que Ricardo Martinelli sí está protegido por el principio de especialidad. Atacar este principio como pretende el procurador interino Caraballo y la magistrada López es atentar contra la seguridad jurídica del país. advierto que estas acciones van a crear un clima de violencia porque el pueblo se va a oponer a cualquier acto que impida la candidatura de Ricardo Martinelli en las elecciones del 2024. Con esta demanda lo que tratan de hacer los adversarios de Martinelli es judicializar la política panameña. Cuando la justicia se pone al servicio del poder pierde su razón de ser y hace peligro las instituciones democráticas y por ende la seguridad jurídica del país. Y eso es el germen de una dictadura de autoritarismo y la corrupción que tanto daño le han hecho al país. Pueblo panameño, no permitas este exabrupto, es injusto, es persecución política contra un panameño que mucho le dejó al país en cinco años de presidencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, honorable diputada.